Los directores dicen que ellos están mal pelados y que por eso no pueden entrar. A veces los estudiantes vienen aquí con un tipo de pelada, con rayos y todo eso, entonces muchos por ahí dicen que la pelada no tiene que ver con el aprendizaje, pero sí tiene que ver con los valores. Por estar mal pelados, dejan estudiantes afuera del liceo, Ulises Francis Cuespaillat. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Estudiantes del liceo Ulises Francisco Cuespaillat Ufe, denunciaron que el director de dicho centro educativo, los dejó fuera del plantel por supuestamente estar mal pelados o con cortes extravagantes. Por su parte, los docentes agregaron que para poder acatar dicha norma, esta tiene que entrar por la casa, argumentando que el director interino del centro educativo también tiene un corte un poco fuera de lugar. Bien, buenos días, mi gente, me encuentro en el Ufe, aquí en Santiago, en donde, señores, se ha maduncado aquí debido a que los estudiantes no le van a recibir la docencia en el día de hoy por la pelada. El director dice que ellos están mal pelados y que por eso no pueden entrar. No sé si ustedes recuerdan que subimos un video en donde entrevistábamos al director el mismo día que inició el año escolar, el primer día. Entonces, muchos criticaban la pelada del director. Entonces, ahora él pone el ejemplo de que los estudiantes no pueden entrar porque tienen mal pelados. Miren, porque están mal pelados. Ahora, si bien es cierto que debemos corregir, miren la pelada de ese gobierno. Miren, tiene razón. Por un lado tiene razón. Por ahí el director también que se pele, que se arregle la pelada. Miren, señores, miren los muchachos, vean. Están afuera, apenas tienen una semana de haber iniciado la docencia, pero hoy no le dan entrada porque están mal pelados, porque tienen mucho cabello. Bueno, ellos dicen que no son los cabellos que van a aprender. Miren, esa es la situación. Bienvenido. Señores, no sé qué ustedes dirán con relación a esto, si el director tiene razón o los estudiantes. Yo digo que deberían de pelarse mejor, es verdad. Por cierto, es mal ejemplo. Miren. Miren, este es el look. Este es el look, güey. Miren, los muchachos, fuera, por la pelada. Miren. Miren la pelada de ese caballero, miren. Es verdad, es verdad, es verdad, el director tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Señor director, ¿su nombre? Wilkie Moronta. ¿Usted es? El director de aquí, el director de aquí de Luce. Porque háblenos de la situación de los estudiantes, que los dejan fuera por la pelada. No es que se dejan fuera por la pelada. El problema es que en toda institución hay reglas. Entonces, ahí el viernes les dimos la oportunidad para los estudiantes para que se recortaran. Ellos estaban ahí, aparte de que llegaron tarde, muchos de ellos. Entonces, estábamos en el acto cívico. Entonces, nosotros les damos chance a ellos, deben de arreglar su pelada. Vuelvo y repito, en toda institución hay reglas que hay que respetar. Y las instituciones educativas también deben de moderar. A veces los estudiantes vienen aquí con un tipo de pelada, con rayos y todo eso. Entonces, muchos por ahí dicen que la pelada no tiene que ver con el aprendizaje. Pero sí tiene que ver con los valores de los seres humanos. Y no dejamos a los estudiantes fuera por el corte. Tengan eso bien claro. Sino que estamos tratando de mordear un ser humano desde el principio. Porque sabemos que este centro es un centro que tiene muchas situaciones diferentes. Y estamos aquí por eso. Señor director, vemos peladas que son muy calientes. Sí, hay peladas totalmente. Cabellos muy largos. Cabellos que, usted dice, los varones. Hembras con unos colores muy trabajantes. Son niños que uno dice, pero ¿y cómo va a ser que los padres, sabiendo que vienen a la escuela, no los van a orientar con esa parte? Los cabellos, usted lo ve, que los tienen casi por el hombro. Y todo ese tipo de situaciones. Estamos tratando de eso, junto a los padres, de ver cómo solucionamos todas esas situaciones. ¿Qué va a pasar ahora con los estudiantes? Se va a orientar. Vamos a llamar a los padres para que ellos orienten a sus hijos. Para que ellos puedan venir con una pelada moderada al centro. Con un corte moderado. Muchas gracias. Eso es normal al principio. Cuando uno comienza en una institución, siempre vemos ese tipo de situaciones. Ahora les vamos a dar una charla también con respecto a esos valores. Muchas gracias. Y ustedes, ¿qué opinan de todo esto? Dejen su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita. Comenta. Comparte. Dale. Adiós. Adiós. Adiós.